Esto es el Semanario Legislativo. Quienes conforman la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del Poder Legislativo se encargan de salvaguardar la integridad de trabajadores, visitantes y diputados. Ellos son un apoyo importante para que las sesiones y todo evento que se lleva a cabo en el Congreso del Estado se realice con respeto y orden. Personal del Poder Legislativo participó en el taller Estrés Laboral y Síndrome Burnout para poder conocer las herramientas para el desarrollo personal y el abordaje del estrés en el ámbito laboral. En su participación, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Jugo Copo, expuso la importancia de reconocer cuando no estamos del todo bien y aún más de conocer las acciones que podemos realizar para sentirnos mejor. La Comisión Permanente de la 17ª Legislatura turnó a comisiones una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad con el fin de penalizar el maltrato de niñas, niños y adolescentes con sanciones que irían de los 4 a 8 años de prisión. Con el fin de favorecer a la modificación de estilos de vida saludables dentro de las personas que laboran en el Poder Legislativo, dio inicio a la campaña 3x1 por mi salud, coordinada por la Unidad de Desarrollo Humano y Bienestar Laboral. Para mantener obras que son patrimonio del Estado, la 17ª Legislatura, a través de la Subdirección de Conservación y Restauración, realiza los trabajos de conservación y restauración de los murales Forma Colar Historia de Quintana Roo y Ley del artista local Helio Calmichel, en los cuales se relata la historia de la entidad y se encuentran plasmados en el Congreso del Estado de Quintana Roo. La 17ª Legislatura puso en marcha el Taller Infantil Activamente, un espacio seguro para las hijas e hijos de los trabajadores del Congreso los días que haya sesión del Consejo Técnico Escolar. Con la entusiasta participación del personal del Poder Legislativo, dio inicio al segundo torneo mixto de Básquetbol Bienestar Laboral. Estas fueron las actividades más relevantes de esta semana. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que estamos realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo para ti.